La tarde de este viernes, Guillermo Santiago, director del INJUVE a nivel nacional, visitó el municipio de Tecamachalco, donde recorrió las instalaciones de este instituto ubicado en el interior de Casa de Cultura, para luego sostener una reunión con autoridades locales, donde se abordaron diferentes proyectos con los que se buscará involucrar a los jóvenes del municipio. La Ana, la regidora de Comercio, Tomás, también del área de Comude, y el licenciado Miguel Ángel, que está en el área de Comercio, y por esos momentos nosotros estamos en el municipio de la Comercio. Entonces, estas son las instalaciones del instituto, justamente mañana vamos a tener un evento de noche de las estrellas, somos el nacional también, y ahorita los chicos están ya armando los teléfonos que vamos a escuchar. Pues ahorita tenemos este equipo, justamente porque mañana lo vamos a usar en la noche de las estrellas, es equipo prestado por algunas universidades, el área de Comercio acaba de adquirir 20 telescopios, que también van a ser usados mañana. La idea es llevar a cabo un proyecto que se llama Guardianes de la Ciencia, que sea como un carro de ciencia incinerante para llevarlo a todas las localidades del municipio, y bueno, se van a llevar, la presidenta dice que de lo micro a lo macro, ¿no? Entonces es de llevar cosas donde los niños y jóvenes puedan observar en los microscopios, y bueno, también en el cosmos a través de los telescopios, aunado con actividades artísticas, deportivas, educativas, donde todas las direcciones estamos involucrados para hacerlo transversal desde las diferentes áreas, bueno, para toda la población. Muy bien, está muy bien el espacio, ¿eh? Bastante, bastante bien. Aunque ahora, claro, ahora ya no se llaman Centros de Poder Joven, ahora se llaman Centros de Territorio Joven, y en enero sacamos nuevamente la convocatoria, como ustedes ya tenían uno, aplica para fortalecimiento, para lo que les haga falta. El objetivo del ayuntamiento es tomar las escuelas en inglés, pero por el momento estamos dando información de cosas en inglés de nivel básico, y también tenemos aproximadamente 90 alumnos cursando este idioma y escuchando este idioma. Muy bien, ¿no?